vamos a dar la oportunidad que él se explique lo que quiere decirnos y después usted le dice la contraparte a mí lo que me preocupa es que el pobre Rafael ya le va a dar un faracho y entonces va a quedar esto grave y que el pobre hombre le dieron ahí un impacto oye Rafael con calma vamos, aquí estamos haciendo un esfuerzo titánico a las 11 de la noche ya la mente no está funcionando igual vamos a tratar ya inclusive Carlos yo considero ya ponerle un detalle también acabemos la presentación y ya vamos a y seguimos para mañana pero vamos a escuchar a Rafael ah, él se molesta porque yo hago un aporte, ese es todo el problema de él no, pero déjelo que explique él que es la parte de él de hablar, pero no me esté diciendo que me calle ni me va a tirar piedra ni va a decir que lo que yo digo no vale porque eso yo no lo he dicho nunca de lo de él y tampoco cree tampoco queremos eso Rafael Rafael está en silencio tiene que hablar para lo vamos a escuchar lo sabe demasiado está en silencio Rafael señor Rafael el micrófono está en silencio está en mí debe habilitarlo cuando entran en discusiones nosotros ponemos los micrófonos no, no, lo que pasa es que a veces ustedes lo deshabilitan sin 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 indicármelo a mí que no debe ser esto no debe ser nuevamente estrategia esa estrategia esa estrategia eh se dice el caballero acaba de decirles de que yo me estoy basando en estrategia empresarial yo lo que decían no porque nos pusieron a leer uno de los mejores libros de estrategia de todos los tiempos que es estrategia militar para crear esta humanidad y si hubieran seguido este libro no habrá no hubiera habido esa debacle de Afganistán de Vietnam y de todo lo demás etcétera de política ¿por qué no han salido de Siria? ¿por qué no han salido de Siria? Pedro llevo cuatro minutos tratando de hablar y tú cada vez eso me gusta de respeto Pedro si te dejaste lo que por favor explique acaba de su idea Rafael acaba de su idea por favor ok entonces nuevamente lo que acaba de decir el comisionado Pedro Aguilar adolece de muchos vicios y es por eso que estamos fregados vicio no hombre Pedro es que se adolece de vicio ¿qué tipo que le pasa? él no es pejado Pedro vamos a escuchar vamos a escuchar si no si no no podemos seguir avanzando yo lo digo solamente solamente si seguimos en la forma en que seguimos vamos a tener que habilitar tiempos para participación ponemos en mute todos los micrófonos habla uno y después habilitamos el que sigue con tiempos estipulados de tres minutos como lo establecimos al inicio este cuando establecimos la regla de participación del pacto debido a que no se están cumpliendo y que se está faltando el respeto de cierta él me está faltando el respeto a mí era muy respetuoso a mí era muy respetuoso la semana pasada él no es especialista yo no sé de qué habla él él puede ser empresarial pero acá estamos hablando de deporte papá tú deberías estar en otra mesa tú deberías estar en otra mesa Pedro vamos a escuchar porque entonces no me parece la forma en silencio todo pero Carlos que me hable listo vamos a vamos a ver algo primero vamos a aquí hay una falta de respeto de todo el mundo ok aquí que se manden a callar y que el otro grite y que el otro y que uno interrumpa al otro es falta de respeto de todo el mundo estamos aquí para compartir hemos hecho un esfuerzo todos cuando le toca hablar a uno la otra persona necesita callarse y respetar y escuchar lo que la persona está diciendo y después la otra le damos la oportunidad para que pueda refutar aquí nada es personal aquí nadie ataca a nadie aquí estamos expresando ideas deportivas aquí estamos expresando ideas deportivas aquí estamos expresando ideas deportivas entonces le voy a pedir que por favor esto es como un juego de ping pong uno habla el otro escucha después el otro habla el otro escucha y hayamos un acuerdo en común una solución como hemos trabajado hasta el momento si estamos cansados entonces lo dejamos así tranquilo y seguimos mañana cuando tengamos fuerza renovadas energías y más descansados entonces vamos a escuchar Rafael acabe su planteamiento y vamos a seguir con el siguiente punto que es el objetivo de la mesa y con esto cerramos por favor Rafael yo ya terminé Carlos ya terminé yo aporté ahí para el objetivo de la mesa que sería el de diseño diseñar aplicar y dar seguimiento a una estrategia nacional para desarrollar el deporte en Panamá ese podría ser el objetivo de la mesa del clúster Marisela yo sé que tiene su voz lo puede volver a repetir por favor diseñar aplicar y dar seguimiento a una estrategia nacional para desarrollar el deporte en Panamá esto va a casa con lo que habíamos puesto en el otro título de la estrategia nacional para desarrollar el deporte en forma racional equitativa correcto ese fue el título después la brecha que es la que la que definiste entre tú y Rafael la definieron y no se definió ah pensé que ya se habían definido la brecha con lo que habían conversado entraron en que era estrategia y ahí quedó todo entonces la brecha necesitamos definirla la estrategia nacional para desarrollar el deporte en forma racional equitativa esa ya la aprobamos ese es el título ese es el título ahora la brecha fue parte de lo que tú dijiste que creo que tú lo notaste Marisela ausencia de una estrategia clara y definida del estado panameño en materia deportiva es correcto entonces aquí lo que tienen que decir el señor Pedro y mi compañero Rafael que los aprecio mucho y los respeto a ver si quieren que esta puede ser la brecha o usted sugiere si hay que quitar o poner algo para decir al menos vamos ya avanzando ¿no? Rafael ¿la puede poner escrito por favor Marisela? de repente podría ser mejor y Rafael creo que aquí de agregar algo para la brecha Rafael ¿eso es precio o alineamiento Carlos? ¿brecha? ¿brecha? no no solamente lo que yo le he dado ok acordándose que Marisela toda esta discusión Carlos surgió porque Marisela tenía esto inquietudes acerca cuando se mencionó lo que es la inversión en provincia porque ella decía no eso es solamente presupuesto pero hay que acordarnos que de cada inquietud había muy poco que solamente era un solo clúster entonces nuevamente si en esa fase nosotros determinamos que si se debe incluir en el costo este planamiento estratégico a estas alturas no 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 le deberemos estar cuestionando y yo creo que esto que si procede ok o que un plan estratégico sin tomar en consideración a que vas el plan estratégico es yo voy allá y si voy allá como y cuándo y con qué básicamente esa es la raíz ok ese punto se aclaró y por eso quedamos en que aquí lo íbamos a tocar a nivel macro y dentro de cada subcluster es donde lo vamos a desglosar realmente la última discusión surgió fue porque cuando hice este planteamiento de brecha ausencia de una estrategia clara y definida del estado panameño en materia deportiva yo usted hizo la consulta de que deberíamos agregar parte del presupuesto en la brecha y yo simplemente dije cuando uno hace una estrategia clara y definida dentro de esa estrategia uno define temas de presupuesto presupuesto y muchísimas otras cosas más dentro de una estrategia clara y definida y ahí partió todo entonces era lo que yo quería saber si aquí involucraba un tema de presupuesto y así lo cerramos de una manera global para brecha no se usó la palabra presupuesto en ningún momento se usó la palabra presupuesto se habló de inversión y por favor no me diga que inversión es presupuesto porque no uno empieza acuérdense regreso regreso al tema este de la estrategia de una multinacional billonaria ellos dicen el propósito es alcanzar tal meta 35% del mercado ya se está hablando acerca de invertir para alcanzar esa meta y cuando inviertes involucra dinero ¿verdad? para poder invertir cuando uno invierte involucra dinero ¿con qué inviertes? al momento al momento de al momento de establecer una estrategia si yo digo mi estrategia es ir a Panamá ok ahí empiezo pero ¿cuánto voy a gastar? hoy voy a Panamá hoy gastaré 10 dólares ¿me entiendes? es que la estrategia es es lo que está basado en 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 varias cosas una decisión que tú tomas basado en ciertas estos ciertos recursos necesidades y lo demás entonces el querer separarlo que no ya tenemos presupuesto no debe haber inversión ¿no? por eso por eso Marisela Marisela en en esto en cada uno de las inquietudes de los ciudadanos a veces reconocimos uno dos uno o dos o tres o cuatro déjeme conversar un momento señor Rafael yo no estoy diciendo que no vamos a tocar la parte de presupuesto aquí porque para eso tenemos los lineamientos donde vamos a ampliar toda esa información lo que estoy hablando es en temas de redacción de brecha que es el punto en el que nos tenemos que enfocar en estos momentos que si cuando yo escribí este planteamiento de ausencia de una clara ausencia de una estrategia clara y definida del estado panameño en materia deportiva ahí abarcábamos todos esos planteamientos que usted hizo yo nunca dije que no íbamos a tocar la parte de presupuesto ni de inversión ni de recursos eso lo vamos a tocar efectivamente en los lineamientos porque eso nos lo está pidiendo el ciudadano pero ahorita estamos en la parte de redacción de brecha que es lo que pasa ok tenemos que las últimas cinco o seis palabras no lo escuché bien estamos reduciendo desarrollando la brecha que esta brecha le parece que incluye todo lo que estamos los lineamientos que usted presentó yo digo que no yo no estoy de acuerdo que le falta aporte no para lo que acabo lo que tú estás quitando es lo que hace falta rafael disculpa tú has leído tú puedes volver marisela de repente para leer el escrito para ver si hay alguna palabra o algo que se tenga que modificar que es lo que necesitamos aclarar perfecto de una estrategia clara y definida el estado panameño en materia como brecha entonces si quiere coloque eficiencia yo creo que ya con eso estaríamos en la parte de dinero en qué parte le colocamos eficiencia ausencia de una estrategia clara y eficiente podría ser una palabra eficiente porque no somos eficientes haciendo ni las estrategias ni las inversiones porque panamá ni tiene estás hablando del pasado Pedro estas son respuestas ok el pasado eres tú si yo ni he hablado no no Rafael tú quieres agregar Rafa tú quieres agregar la palabra eficiente no si si me parece que podría ir después de clara clara eficiente y definida o sería más bien definida clara y eficiente también válido eso eso cubre todo eso lo cubre todo Pedro quiere aportar algo si Pedro tiene la mano levantada caso de que si se está hablando de estrategia eso va a involucrar plan programa proyecto actividad de tarea y eso va a definir unos costos ya es como decía Marisela eso va a ir acompañado de esto vale tanto o sea hacer esto cuesta tanto no sé si ahí estaba implícito el aspecto ese de presupuesto al final de cuánto vale eso si nosotros más adelante vamos a hablar del presupuesto de la institución entonces vamos a coger por otro camino ya porque eso tiene otro desglose en los lineamientos tocamos eso de hecho los lineamientos hay bueno hay muchas ya hablado muchas cosas que pueden imponerse en los lineamientos que pueden imponerse en los lineamientos a mí me parece que eso como brecha queda está bien para mí bien me gusta me gusta Carlos y Marisela me gusta también más claro no puede estar está de acuerdo Pedro usted bueno es cierto que no hay hay una ausencia de plan estratégico porque la definición de partido en el poder en campaña hablaba de implementar de implementar un plan nacional de deporte o desarrollar era la palabra y yo le preguntaba a ellos que cómo se va a desarrollar algo que no se ha hecho me explico cuando pones el verbo desarrollar porque porque la ley habla de elaborar e implementar pero cuando ya yo pongo como política de estado en el plan de campaña en el plan estratégico de gobierno desarrollar el plan nacional de deporte porque ya lo hice pero realmente no hay ningún plan hecho no hay ningún plan hecho se han hecho cuatro y los cuatro están ahí archivados y los cuatro tienen muchas fallas fallas que precisamente coinciden con la brecha que se ha mencionado los cuatro tienen esa falla y son las fallas que han mencionado las personas que han participado con su opinión señalando brechas gracias gracias perfecto entonces queda aprobada la descripción de la brecha 11 y 20 yo no sé si quieren continuar con el cluster mañana en la sesión de mañana de mi parte yo creo que yo creo que mi meta por todo mis sanos juicios bastante yo tengo que descansar de mañana me toca un día titánico con mis hijos y todos los compromisos que tengo de trabajo y negocio prefería de mi parte llegar hasta acá la verdad los aprecio mucho los quiero y bueno a ver que mañana podemos seguir y no sé si mañana vamos a poder concluir todo lo que nos queda ¿qué más nos falta por concluir Marisela mucho o poco? si realmente nos falta bastante porque tenemos todavía dos clusters que no hemos tocado presupuesto y recursos humanos adicional este cluster que estamos trabajando y nos estamos demorando más de una sesión por cluster que faltan los lineamientos hay una pregunta y tenemos que terminar mañana obligatoriamente o podemos seguir podemos seguir hasta el sábado esa risita me gustó sabes que yo creo que deberíamos conversar bien con Katherine porque hubo una última reunión en la que yo creo que tú no estuviste pero yo te pasé la imagen este de ciertos plazos de entrega pero no sé si es si esos plazos es por que no hemos tenido la información completa si podemos este acogernos a alguno de esos plazos de la semana que viene nos queda de tarea pero en teoría la primera entrega debería ser hasta el sábado Carlos quería hacer una pregunta yo propongo que sigamos con el lineamiento porque nosotros ya estamos ya tenemos continuidad ok si si empezamos mañana entonces vamos a invertir una media hora que se va a perder y por lo menos la parte psicológica ya hemos ya hemos hecho el 90% de plan estratégico en sí solamente nos faltan dos podemos votar realmente los funcionarios tienen la energía para seguir y el tiempo pero nos están diciendo que no pueden que están que están cansados pero vamos a a tomenter la votación Pedro usted me iba a preguntar algo cuando lo interrumpieron si no era sobre el caso de mañana de si es el presupuesto de la institución que maneja el deporte o es presupuesto de manera general ya cuál de los dos si es basado en el presupuesto de la institución que está dividido en dos inversión y funcionamiento si eso lo que se va a analizar o es presupuesto global asignado al instituto panameño de deporte me parece que más bien es global la verdad cuando hablamos de presupuesto vamos a involucrar todos los insumos bajados de agora que hablaban de dinero de si el tema de netamente dinero y presupuesto pero en algún momento vamos a tocar digamos el presupuesto de la institución cómo se maneja qué se dedica porque eso tiene una subdivisión el funcionamiento tiene una subdivisión es posible hay que revisar los insumos en términos de presupuesto se los logró enviar tú enviaste ¿verdad? los insumos ya los envié todos sí ahí están y en el tema del presupuesto pues para poder aportar lineamientos acertados y dar respuesta a las solicitudes del ciudadano debemos releer un poquito y validar si efectivamente ese tema está allí plasmado que yo creo que sí este habido temas de obviamente de recursos de asignación de recursos allí antes de que nos desconectemos yo le estoy mandando un objetivo que ya lo tenía desarrollado si quieren mirarlo el objetivo del clúster que sería diseñar implementar y dar seguimiento a una estrategia nacional para el desarrollo del deporte le suena eso como objetivo yo pondría a la estrategia nacional para desarrollar el deporte porque si ya se supone que arriba se va a idear una diseñar implementar y dar seguimiento a la estrategia nacional que se defina para el desarrollo del deporte me gusta mucho eso se imprime me gusta esa combinación que tiene Marisela Marisela que tiene está escribiendo está escribiendo y complementando diseñar implementar y dar seguimiento a la estrategia nacional destinada a desarrollar el deporte en Panamá perfecto así dijiste el gano al final dijiste así no se me fue la onda pero creo que no creo que era diseñar implementar y dar seguimiento a la estrategia nacional que se defina para el desarrollo del deporte que se defina para el desarrollo del deporte ya había que había algo ahí yo entendí que se destina por eso yo puse destinada se me están quemando ya las últimas neuronas ya estamos ya entonces no es que se destina sino que se defina ok quiero hacer una votación más señor Pedro usted quiere seguir pues ya Edgardo dijo que aquí la neurona está aquí Rafael puede seguir usted señor Pedro es el que tiene la última palabra en este momento yo puedo seguir media hora perfecto porque Rafael yo voté yo voté para seguir lo propuse y voto listo ya pero también sigue porque digo porque lo que es lineamiento de la parte más fácil una vez de que se reconozcan las brechas el objetivo ya lineamiento del pan comido y aquí tengo una propuesta de lineamiento basado en la propuesta de un ciudadano más algo que yo agregué ok el objetivo al final queda diseñar implementar y dar seguimiento a la estrategia nacional definida para el desarrollo del deporte en Panamá o para diseñar implementar y dar seguimiento a la estrategia nacional definida para desarrollar el deporte en Panamá para desarrollar o para el desarrollo los dos me suenan no sé cuál les gusta para desarrollar para desarrollar para desarrollar activo diseñar y definida para desarrollar el deporte en Panamá ese es el objetivo del club para mí yo propongo el diseño de audidores y meta y obviamente los lineamientos propongo que se vote que se someta a voto sí Rafael está de acuerdo Edgardo fue el que la propuso está de acuerdo Pedro está de acuerdo con este objetivo sí estoy de acuerdo listo arranquemos con nos falta la medición y la meta pero pasemos a lineamientos y después vamos arriba a ver entonces medición y meta ok se va a seguir sí sí lineamientos es una combinación de lo que propuso un ciudadano y algo que yo agregue ciudadano propuso una mesa de trabajo que estudia y define el plan nacional del deporte yo agregue tomando en consideración recursos presupuestarios humanos biotipos historiales cada deporte potenciales sobresalir en competencias internacionales no está redactado todo pero eso son las palabras claves que puse que pero va por establecer una mesa de trabajo así ni siquiera estudia y define el plan nacional de deporte tomando en consideración eh nuestros recursos presupuestarios y humanos biotipos biotipos historiales de cada deporte biotipo biotipos y luego le cuento y potencial para sobresalir tomando en consideración los recursos presupuestarios y humanos biotipos 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 recursos presupuestarios humanos sin coma biotipos biotipos historial de cada deporte coma y el potencial para sobresalir en competencias internacionales buenas y biotipos ¿Estamos en plan estratégico, Carlos? Sí, en los lineamientos Ok ¿Y qué otro lineamiento hay para las otras tipologías del deporte y para actividad física? Porque él te dice para su obligatoria en competencias internacionales Y está orientado al alto rendimiento nada más Y debe ser en el arco abarcador Estamos hablando de un plan estratégico Pero concuerdo esto, pero entonces podríamos colocarlo para mejorar el rendimiento deportivo en Panamá No, la actividad física, el deporte y la rentabilidad Sí, sí, estoy de acuerdo con ese punto Que sea más abarcador y no nos quede como orientado al alto rendimiento nada más Sí Perfecto ¿Cómo se queda, doctora? ¿Cómo queda? Para desarrollar, no para salir Se quita lo que yo puse acerca de sobresalir en competencias internacionales Porque como dice Pedro, eso se refiere al alto rendimiento nada más Entonces cuando hace un plan Entonces cuando hace un plan Sobre rendimiento deportivo, mejorar, lo que sea Pero ya algo es general ¿Cómo lo dijo, señor Pedro? ¿Qué palabras puse? Para desarrollar la actividad física, el deporte y la recreación ¿Por qué? Porque va a tener la Organización Mundial de la Salud encima De que es más importante la actividad física que el deporte La Organización Panamericana Te van a decir, bueno, ¿dónde queda el deporte para todos? Y es mejor definirlo para desarrollar la actividad física, el deporte y la recreación Porque si vas a hacer un plan nacional De deporte vas a tener que abarcar todos esos aspectos Y no solamente el deporte a nivel competitivo Sino también la recreación y la actividad física Que eso es ya una tendencia mundial También Sí, es un buen punto esto, Pedro Y eso lo recuerdo Gracias Se los leo como queda Establecer una mesa de trabajo que estudie y defina el Plan Nacional de Deporte Tomando en consideración el recurso presupuestario y humano Biotipo, historial de cada deporte Y el potencial para desarrollar la actividad física, el deporte y la recreación Las últimas cuatro palabras yo creo que se podía redactar mejor Pero el concepto me gusta Me gusta el concepto Lo que pasa es que ahí tienes el deporte dos veces No sé si lo puedes Cuando lo lees Ahí tienes el deporte dos veces Y entonces Debes tener una reacción tal que te lleve a actividad física, deporte y recreación Sí, lo que pasa es que lo pusimos historial de cada deporte Y al final otra vez deporte y recreación Ajá, correcto Ahí es, esa es la parte Le dejamos historial Nada más Puede ser, ¿cómo quedaría? El Plan Nacional de Deporte Tomando en consideración el recurso presupuestario y humano Biotipo, historial Y el potencial para desarrollar la actividad física, el deporte Así mismo, ¿eh? Suena mejor Sí Eso suena bien Suena bien Me gusta ¿No te vas a ir antecedentes? Cuando dices historial, bueno, nos vamos a antecedentes Sí, sí, me gusta Me gusta eso Así es Por ahí no cabría poner algo de la escuela No, no, no Eso viene ya como una acción concreta, yo creo Sí, aparte ¿Cómo lo vas a hacer? Ese es un lineamiento Ya después si vas a definir cómo lo vas a hacer Bueno, vamos a crear escuelas, vamos a crear clubes, vamos a crear todos los otros Por ahí te vas Sí, que nace de ahí Ajá Sí Este sería igual el que yo Estaba escribiendo uno, pero me parece que tal vez es lo mismo Realizar un análisis de las condiciones actuales en que está el deporte en Panamá Evaluando las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades del FODA Esto lo que tiene es que Es un análisis Aquí está hablando acerca de una mesa de trabajo Entonces ya para mí es un poco más activo, por así decirlo Establecer esta mesa y esto es lo que va a ser la mesa Ok Ok, entonces este no sería otro, o sea, este estaría incluido en el anterior Me lo lea por favor, Carlos Léamelo nuevamente Realizar un análisis de las condiciones actuales en que está el deporte en Panamá Evaluando las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades Eso sería una tarea de la mesa Yo no había escuchado, ese me gusta Eso sería una tarea de la mesa, Carlos Una vez establecida la mesa Esa sería una tarea de la mesa Una mesa de trabajo que estudie, entre su estudio, tiene que hacer su FODA Es correcto, o sea, que esa sería, quedaría implícita en el de arriba Esa sería una tarea de la mesa A la hora que tú vas a desglosar o vas a definir cuáles son sus funciones Tú le vas a dar esa que tú acabas de decir Perfecto ¿Qué otro alineamiento se les ocurre? Es que yo creo que con uno bastaría Porque un plan estratégico no es tan, como diría, extensivo Como los otros clústeres que hemos El plan estratégico nuevamente es pequeño Es pequeño ¿Ok? ¿Aquí quieren entrar, ya terminaron? No porque estoy cansado, porque no estoy cansado No, 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 yo estoy de acuerdo con eso Es que el plan estratégico no hay mucho que meterle Es el de desarrollar el plan, punto ¿Esto qué es? Sí, sí Podríamos votar sobre esto Ya, o ya Pedro y Edgardo, ¿están de acuerdo así? ¿Se cerraría el clúster con un solo alineamiento? ¿Abarca todo? ¿Y un alineamiento para hacer que se cumpla el plan estratégico? Ese no me disgusta Digo, porque una cosa es desarrollarte un plan estratégico Y lo tengo en mi libro Pero algo que se lleve a la ejecución No sé Sí No, la clave aquí es que nosotros estamos diciendo Establecer una mesa Y esa mesa es la que va a establecer Sublineamientos ¿Me entiendes? Porque nosotros aquí Tratar de establecer esos sublineamientos Y hay otra cosa Por eso se dice Establecer esa mesa Y nosotros le estamos encomendando A esa mesa lo siguiente El de definir un plan nacional de deporte Si nosotros íbamos a definir el plan nacional de deporte Entonces, ahí es donde nosotros necesitaríamos colocar 15, 20, 30 alineamientos Sí Correcto Y no se puede hacer Si no tenemos la información completa Para poder hacer eso O sea, no hay el análisis Estoy de acuerdo con eso Maricela, yo creo que eso que tú dices Está también implícito en el objetivo En donde decimos diseñar, implementar Y dar seguimiento A la estrategia nacional A lo que tú dijiste Que ya va a cambiar El objetivo es general Y los lineamientos es lo específico De cómo vamos a lograr eso Correcto Pero es que aquí Aquí hablamos desde un plan Es de una sola cosa Que es el plan Entonces, el objetivo de desarrollar este plan Es el implementarlo, diseñarlo Y darle seguimiento al plan O sea, el lineamiento O sea, cómo voy a hacer que se cumpla Capaz mi objetivo De diseñar, implementar Y dar seguimiento La estrategia nacional definida Para desarrollar el deporte en Panamá Establecer una mesa de trabajo Que estudie y defina El plan nacional del deporte Tomando en consideración El recurso presupuestario humano Biotipo, historial y potencial Para desarrollar la actividad física El deporte y recreación O sea, nos quedamos aquí En los lineamientos En crear el plan Es que eso es lo que es Es el desarrollo del plan No podemos desarrollar el plan Pero yo podría A través de ejecución En la definición Agregaría la palabra ejecución Ok Pero te puedo mostrar Cómo está ahora mismo Cómo lo presentan ahora mismo En la ley Cómo se presenta el plan nacional Que no se llama plan estratégico Sino plan nacional Voy a compartir Ok Mientras Mira, esa gráfica No está así Esa la interpretamos Y la hicimos así La hice así ¿Por qué? Porque La redacción Estaba un poco La redacción Mira, así aparece Actualmente En la ley Ya Se habla de un plan nacional Es el capítulo tercero Del decreto ejecutivo 599 Y te habla de que Hay que hacer un diagnóstico Y que ese diagnóstico Va dirigido a la población deportiva La diligencia deportiva La infraestructura deportiva Y Debe tener El contenido Debe tener Objetivo Meta Recursos financieros Estrategia Y un calendario anual Y las prioridades Que presenta Lo que está redactado En el decreto 599 Es Las prioridades Van así Primero el deporte Para todos Después el deporte estudiantil Deporte para personas Con discapacidad Deporte de competencia Y alto rendimiento Y capacitación técnica Y metodológica Así es que aparece En En la ley En base a eso Se han hecho Cuatro Plan nacional Pero Ninguno se ha llevado A ejecución Se han quedado archivados Han tenido fallas No ha involucrado Esto Tú puedes ver Que ese no te habla De actividad física Como lo hemos redactado Tampoco de recreación Sino que todo es Deporte 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 Ya Y así es que aparece Carlos Para aquí Más o menos Si esto puede ayudar Sí Es por eso el Pedro Dígame Yo casualmente Me quedé pensando Como Como había hecho A eso De que ya se han hecho Cuatro planes estratégicos Se han hecho Cuatro planes estratégicos En cuantos gobiernos Ya han hecho Los planes estratégicos Del 2007 Se han hecho Tres gobiernos Bueno Se han hecho varios Yo tengo cuatro Aquí archivados El último Me lo mandaron En estos días De que no lo tenía Y lo recuperé Pero de hecho Los cuatro No llegan Digamos A las cosas Que nosotros Estamos redactando Ahora O sea que La redacción esta Es Más completa Más englobadora De lo que ellos Han podido hacer Pero Muchos Me preocupa Como tú cambias En el mismo Que me llama la atención Como tú cambias Planes estratégicos Tan rápido En poco tiempo Cuando los planes Se deben de medir A muy largo plazo Ni siquiera A un corto plazo Bueno El problema No es que Digo Si se hubiesen hecho Y se hubiesen aplicado Venía la medición Pero el problema Es que nadie Lo ha puesto en ejecución Así que no ha habido medición La gente lo llegó Y dio este plan Lo archivó Llegó otro Y dijo este es el plan Otro director Porque aquí En una administración Hubo cinco directores De plan de deporte Más gente De cada uno Se le hubiera ocurrido Hacer un plan Tendríamos como Nueve o ocho Lo explico Entonces Cada uno hace uno A su manera Y lo archiva Y no lo aplica Creo que estábamos En ese punto Carlos De que Cómo comprometemos La ejecución De que Eso se lleve a la realidad Y que se haga bien Creo que estábamos Era sobre eso Gracias Y profesor Pedro Y viendo esta falencia Y viendo esta falencia La manera de nosotros De enriquecer El gran trabajo Que hemos hecho Yo no pensaría Que debería haber Alguien Algún ente Encargado Llámese Una directiva Una comisión Alguien Que realmente Pueda Como Jalarle La oreja Al director General de Panes Por eso Aterriza Esto es lo que hay que hacer Tú no puedes Venir aquí Con un librito Porque Yo soy Pulano Y a mí me gusta El baloncesto O a mí me gusta La hípica Que es lo que ha pasado Del pan de deportes Que han llegado Directores Que son afinados A ciertos deportes Y entonces Ellos realmente Enfocan su plan Era su deporte Usted sabe Que ha pasado En los últimos años Y no hay como Nadie Eso es lo que tú decías Hace poco Edgardo De que el fútbol Ha recibido Una llena inyección Económica Pero eso No se ha visto El estado Cuando El estado pagó Las quincenas Atrasadas Del EPF Es lo que Decían Las quincenas Atrasadas De los equipos Del EPF Que suspendieron En marzo Del 2020 Eso lo pagó El estado Entonces Mientras a un ciudadano Común Que perdió Su trabajo Se le daban 90 dólares Empezando A estos jugadores De fútbol De liga Profesionales Como se autodenominan O lo denomina La ley También Se les pagaba La quincena completa O sea Eso es Un desbalance O sea Eso es Desviar Del recurso Del estado Como acabamos De ver En los clústeres Que leyó Rafael Digo En los aportes De los ciudadanos De la desviación O la O la falta De equidad De que a un deporte Le doy más Que el otro Me explico A pesar del desarrollo A pesar de que Por ejemplo Ese caso Que estoy poniendo El fútbol Y se le dieron Bonos Y se le dio Bolsa Y ya cuando Los demás deportes Entonces protestaron Dijeron Bueno Tráeme 30 Tráeme 30 Atletismo Para darle una bolsa Y ya Me explico Pero ya se le había dado Al fútbol Primero Que a todo O sea se le había pagado Las quincenas atrasadas Que quizá Alguien lo interpretó Como una inyección Económica Pero Oye A mí me dijeron En estos días De que no sé Si es cierto De un atleta Detacada aquí Que tiene Mese Que no cobra Su beca No sé si Rafael Sabe de eso O sea Atleta de Colón ¿Cuál? ¿Cuál Pedro? Nathalie Aranda ¿Qué es lo que me dijiste Nathalie ahora? Que me dijeron En estos días Que tiene meses Que no cobra Su beca deportiva ¿Que no cobra O no le pagan? Que no le pagan Es la palabra Ok Yo no estoy Familiarizado Con eso Lo que pasa Es que Nathalie Hoy en día Hay un grupo De cinco atletas De alto rendimiento Que trabajan Con el coach Este de Inglaterra Nathalie No está en ese grupo Nathalie Se quedó Con Aguilar Con Florencio Aguilar Y también Se quedó Con Florencio Aguilar El que era Mi apoderante Entonces Nathalie Nathalie Esto Casi Todos esos atletas De alto rendimiento Ellos hablan Conmigo Están abiertos Pero yo nunca Nunca he podido Hacer ese contacto Con Nathalie Aun cuando ella Tuve el problema Que la enviaron A Inglaterra Pero El comité olímpico No envió el dinero La volvieron a regresar Aquí Y lo demás Yo traté Nunca he podido Comunicar con ella Ella es como Muy reservada No Yo voy a ir con ella Yo voy a ir con ella No pero Ah ok Pero mañana Esto Mañana Con el otro Asaltador De longitud Él me Me informará De eso Disculpa También Lo que yo he evidenciado Y es Le quiero que quede Como Nos quede eso Entonces Que se evidencia Que no existe Alguna comisión O algún grupo Que esté por arriba El director general Que pueda Segundo Ojalá El consejo Ojalá Ojalá Sí Pero el consejo No No le han exigido Por ley Porque tiene que haber Como que hay Algún vacío Que no está Llevando El lineamiento Al director Que se sienta Dentro De la dirección De Panesportes Porque ya El director De Panesportes Es el secretario Del consejo Y es el que convoca El consejo Y entonces La ministra O el ministro De educación Realmente A la final A poner un consejo ¿Qué sugieres? Porque yo lo que entiendo Es que tu idea Va por el hecho De que De que se va A desarrollar el plan Pero allá Necesitamos a alguien Que nos lo diga Que nos garantice O que tenga La función De velar Que se ejecute Y que pueda Y que dentro De velar Que se ejecute Que realmente Empiece a hacerte Una medición Porque por ejemplo Para poder Tú sabes Donde tú estás Tú tienes que saber ¿Dónde está Panamá? En los rankings Comparado con el resto De la región O sea Este grupo Debería tener Toda esa información Que era que Hey Bueno Edgar Te voy a decir algo Hace poco Yo vi la sustentación De un plan Nacional de deporte Y lo tengo De otro país De un país vecino Yo estuve allí Y lo sustentaron Y El plan Partía Partía De actividad física No partía De deporte Y todos Los enfoques Toda la sustentación Se basaba En salud Primero Y posteriormente En deporte Y te lo digo Porque yo estuve Escuché Todos los planteamientos Hicieron preguntas Las contesté Yo pregunté Y El plan Estratégico De ellos Es del 2016 Lo comenzaron Lo están implementando Les va muy bien Ellos parten De salud Parten con Indicadores De salud De la OMS De la Organización Panamericana De Salud Y entonces Por ahí arrancan Con actividades físicas Y no con deporte Pero A todo el país Ese es el plan De ellos Lo están ejecutando Y creo que Y ellos son De la tesis De que Si no tienen Una población Saludable Que resultado Deportivo Vas a buscar Por supuesto Bueno de hecho Yo creo que hoy En la mañana Yo no sé Si algunos Me vieron en el chat Yo les compartí Que como Bueno ya faltan 11 minutos Para que sea El otro día Pero Se estaba acelerando Hoy el día Internacional Del corazón En los OMS Yo mandé Casualmente Ya las estadísticas Que evidencia Que en Panamá Un 40% De la población Panameña Es imprepensa Eso es alarmante Porque aquí tenemos Ya una pandemia Social Bien fuerte O sea Un 40% De una población Que ya es imprepensa Con otras patologías Cardiovaculares Y además Deja mucho Que pensar En decir Que es lo que Están haciendo Las instituciones Correlacionadas A la vida A la salud Y demás No están haciendo Absolutamente nada Como país Estamos perdidos Porque al final Este es un pago Es factura caro Porque Todos estos problemas Que estamos viendo Hoy en día En la diálisis Y los problemas Que estamos viendo En la calle Seguro O sea Es precisamente Una población Enferma Carlos Te voy a hacer Una pregunta Nosotros quedamos Si no quiero Interrumpirlo En establecer Y Maricela Me puede contestar En cómo amarramos El cumplimiento De este último Alineamiento Que se dio O sea Cómo lo amarramos A que hay una Excusión concreta En tiempo A nivel nacional O sea Cómo amarramos Todo eso A un ministerio De economía Y finanza Que antes Era de planificación Y política Económica Y Es correcto Cómo 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 eso Le damos Una fecha De cumpleaños O sea Empieza aquí Y por aquí Debe coger Y por aquí Debe ir Es que precisamente Esto es parte De mi cuestionamiento Que yo me he quedado Como pensando Pero ¿Quién va a buscar El cascabel al gasto? ¿Quién va a quién? Ahí yo propuse Pero hay que ponerle El organismo Lo escribí en el chat Y yo puse la comisión Pero puede ser Lo que ustedes dirían El ministerio de economía Y finanza ¿Quién va a velar? Va a ser el organismo Que va a estar Encargado De velar Y medir La implementación Y ejecución Del plan nacional De deporte Carlos Tú también habías Hecho un planteamiento Sobre que Esta mesa De trabajo Pudiese también Encargarse De ejecutar El plan Que haría así Como establecer Una mesa de trabajo Que estudie Defina Y ejecute El plan nacional Del deporte Con todo lo demás Que habíamos puesto Bueno me parece Que por ahí es la cosa Si le da esa función Tiene que ser De alto nivel Correcto Y de hecho Yo creo que me parece Que la semana pasada Yo escribí algo así De algunas ideas Que fui aportando De que le diría Que era una sugerencia Dentro De la De la De la comisión De que debería De que Porque que va a pasar Todo este trabajo Que se ha hecho Nosotros Que hemos Estado participando Estamos claros Pero a mí lo que me preocupa Es que este documento Se lo van a entregar Un fulano En el ejecutivo Que no sabe Y disculpe No sabe absolutamente Nada Y el tipo Yo no sé a quién Va a llamar Porque es que ese es El problema A qué amigo Él va a llamar Que pensaría Que sabe de deporte Para decirle Mira tenemos este problema Aquí Que salió el pacto Porque eso va a pasar Cuando se lo llega El presidente Él Él Me llama a su fulano Que él sabe mucho Deporte Y dile que Te haga un plan Ahí de cómo Hacemos esto Yo consideraría Que aquí deberíamos Dejar Como que Sería Edgardo Me acaba de recordar Una anécdota Cuando yo trabajé En PANDeporte En ese tiempo Era INDE Llegó un director Nacional Con el ministro de educación A presentarlo Me dijo Que me quedara Que quería hablar Conmigo Y el hombre Que en paz descanse Me dijo Esta palabra Era muy joven Tenía 32 34 años Usted Pedro Ahí le dijo Sí Dice Yo de esto No sé Nada Yo estoy aquí Porque mi papá Es muy amigo De Andara Pero el ministro De educación Me dieron Que si usted Me ayudaba Me asesoraba Yo no tendría Problemas Así fueron Así fueron sus palabras Porque me dijo Yo pensé Que él me iba a decir Bueno Como yo era director técnico Ve acá Tú sabes que esto es política Renuncia Después de tu camino Porque yo traigo Mi personal Chao El hombre me dice Así Mira Me dice Mire Yo le voy a decir La verdad Porque lo presentó Alarcón Me dice Que era El ministro de educación En ese momento Me quedara bueno Así Y me lo dijo A lo pelado Para la pedra Yo no sé Yo le voy a decir La verdad Yo no sé Nada de esto Yo estoy aquí Nombrado Porque mi papá Es muy amigo De Andara Pero en el ministerio De educación Me dieron Que si usted Me ayudaba Me asesoraba Yo no iba A tener problemas Así que si yo no Tengo problemas Usted menos Vaya para su puesto Y vamos a entender Ah ya la Es una locura No Entonces Entonces Vamos a Porque parece Que puede ser Un lineamiento Pero Yo lo enfocaría A cómo podemos Ofrecernos Nosotros Que tú lo has dicho Varias veces Y me gustaría Dejarlo por escrito Cómo ofrecernos Nosotros Como lineamiento Para 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 darle Seguimiento A estas propuestas Que se han hecho Aquí Es que tiene Que ser así Carlos Perdón Quería decir algo Carlos Ayer O antillero Yo indiqué De que lo ideal De que lo ideal Es que los planificadores Nosotros Después de que esto pase por el consejo de gabinete y que se le siga asignado de más Nosotros Nosotros deberemos estar Revisando de que se está cumpliendo lo que nosotros hemos hecho Ok Porque nosotros sabemos en detalle lo que hemos plasmado en los documentos El simplemente bueno ustedes ya hicieron el trabajo gracias boom Se perderá todo En un mundo En un mundo perfecto En un mundo perfecto Yo me acuerdo años atrás No sé si aún existe Estaba el ministerio No el ministerio El director de planificación En un mundo perfecto Eso pasaría por esa persona Quien Estaría asesorado Por 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 lo menos No los 17 18 Comisionados Pero por Pero por lo menos Por un Carlos Quien es el que Conoce el tema global Por alguien Dos o tres comisionados Así que no es cuestión de simplemente hacer el plan Y echarlo y a ver lo que ocurre Debe haber una Esto Una revisión Y el plan Ningún plan es perfecto también Los planes se van modificando según las realidades que se van surgiendo ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo lo redactamos? ¿Cómo lo redactamos para que sea tomado en cuenta Estos comisionados? Esta mesa de deporte para evaluar Los comisionados de la mesa de deporte Ofrecemos nuestros buenos servicios para evaluar Habla en ese sentido Hacerlo como que nosotros lo estamos haciendo de nuestro corazón Para que sea esto Aceptable Pero es que Es que es así Carlos Porque mira Cuando esto comenzó Y se hablaba de regiones La parte de deporte La mesa de deporte En cada región Por lo menos en tres regiones Yo tengo entendido que trabajó Con los mismos clústeres Que se habían dado Que había recomendado La comisión Técnico-científica Pero la región transísmica Trabajó distinto Estaba Edgardo Yo estuve allí Y entonces hubo una sustentación De que debían ser otros clústeres Pero a la hora que se estableció la mesa nacional Hubo que reinventar o acomodar Eso a unos clústeres En que todos estuviéramos de acuerdo Aunque ya Mucho trabajo venía hecho en base a otros Que eran nada más tres Actividad física Infraestructura Y creo que deporte de alto rendimiento Y federativo Una cosa así ¿Ya? Y entonces Ese personal de región transísmica Muchos se perdió O sea, ya no están en esto Entonces venía uno nuevo Entonces Yo he encontrado muchas incongruencias Entre lo que redactó La comisión científico-técnica Y hoy hice un informe de eso Para el PRD De las incongruencias Que se encontraron En lo que recomendaba la comisión técnico-científica Y lo que había hecho La parte que se encargó de deporte Muchas incongruencias Y entonces esto De estar así ahora ya Moldeado Redactado Como es como el que El que coge el barro Y hace la figura Y ahora esto pasa A manos de otras personas Como dice Elgardo Que no tienen ese conocimiento Ese manejo Como que van a decir Bueno, esto por dónde coge O sea Nosotros hemos tenido debate aquí En que se establece Cuáles Cuáles son las heridas Las brechas del deporte nacional Y venir una persona Que no tiene idea De por dónde va esto Y a qué se refiere esto Y por qué quisieron decir aquí Es bastante peligroso Y uno dice Bueno, para qué hemos trabajado Tantos meses Para que esto Alguien vaya A practicar con esto Perdón, perdón, Carlos Pero no solamente En esta mesa de deporte Se supone que Eso deberá ser En todas las mesas Con todas las mesas Ok Así que En tu posición Como el líder De esta mesa Yo propongo Que tú Se lo pase A la persona correspondiente Porque entonces No hace sentido Yo voy a proponer más allá Porque de hecho Nuestra responsabilidad Termina el día de mañana Bueno, no termina El día de mañana termina La ejecución Después se publica Después nos volvemos A reunir Para discutir Los comentarios De la ciudadanía Que hicieron A nuestros lineamientos Y eso se hace En el mes que viene ¿Pero quién le toca La reacción final, Carlos? ¿Quién dice personal? La misma comisión La comisión La comisión que trabajó Al principio No No Son El personal Administrativo O Los encargados Del pacto Ellos van a revisar A diseñar Y van a Armar el documento Con todo lo que Han hecho Todas las mesas Ese documento Antes de entregarse Al gobierno Al entregarse Al presidente De la república Se va a subir A la A la plataforma Para que la ciudadanía Lo pueda revisar Los acuerdos Que llegamos Los lineamientos Que estamos proponiendo Nosotros En tiras de todas las mesas Y Emitir sus comentarios Eso nos regresa A nosotros Nosotros Nos volvemos a citar Nosotros como mesa Maricela Yo Y ustedes Revisamos ahí Emitimos nuestros comentarios Sobre el tema Y entonces Ya Ese documento Final Es el que Se va a presentar A la mesa Pero Pero Ahorita Si Estoy esforzando Para hablar Pero ahorita En ninguno En ningún lugar Dice Que nosotros O que ustedes Van a dar Seguimiento A las propuestas Lo que yo quiero Tomando en cuenta Todo esto Es ponerlo Como uno De nuestros lineamientos De hecho En esta mesa Que diga algo así Como Incluir a los participantes Activos Del pacto Bicentenario De la comisión De deporte Para dar Seguimiento A los lineamientos Presentados A mí me parece Perfecto Para que quede Para que quede Constancia Escrita De que nosotros Estamos proponiendo Para Que no crea un comentario Que no Está en escrito Ellos tienen que leerlo Y analizarlo Y opinar sobre eso Me gusta eso Me gusta eso Tiene que incluir Lineamientos No podemos Hacerlo Como comentario No Tiene que ir Como lineamientos Como lineamientos Está bien así Como lo puse En el chat ¿Cierto? Incluir Participantes Activos Del pacto Bicentenario De la comisión Deporte Para dar Seguimiento A los lineamientos Presentados Perfecto Carlos Yo veo Una cosa Aquí Sí Lo que te decía Al principio Si todas las mesas Se hubiesen guiado Por lo que proponía La comisión Científico-técnica Nosotros no hubiésemos Llegado a las conclusiones Que hemos llegado ¿Ya? Como mesa de deporte ¿Por qué? Porque allá se hablaba De seis clústeres Y aquí Yo creo que se amplió De tres Era la recomendación Es más Los tres Que recomendaban Para trabajar Yo recuerdo La mesa transísmica No eran Uno de ellos No era Uno de los De los recomendados Por la comisión Técnico-científica Pero Como te decía Nosotros lo cambiamos A siete Y se trabajó A nivel nacional Con seis Que tengo entendido Y Si eso No se hubiese dado En la región Transísmica Aquí Estuviéramos hablando De Estuviéramos Como atrapados De que El ciudadano Opinó esto Pero ¿A dónde lo meto? ¿A dónde pongo esto? ¿A qué responde? ¿Me explico? Porque no se hablaba Por ejemplo Nada de normas jurídicas Y entonces La recomendación Que dio La comisión Técnico-científica Fue Trabajen con esto Y yo creo Que ya Por esa experiencia Es necesario Que Esta mesa Siga Que la mesa De deporte Siga Porque Es la que Ha dado Pauta Desde la región Transísmica Es correcto Entonces por eso Lo quiero Edgardo Yo me alegro Yo me alegro mucho Se me están quemando Neuronas Pero creanlo Que yo más Me siento Reconformado De que pudieron Entender cada una De las visiones Que yo he tenido Porque a la final Si usted queda Concho Le hacen un gran Trabajo Todo este tiempo Y a la final Eso va a llegar A manos De quien Y como Lo van a interpretar Y no he entendido Eso voy a decir Este muchacho Que estuvo en la comisión Nosotros de Transísmica La regional Este muchacho Creo que Ahí hay personas Que son rescatables Porque todos estos Talentos Se están quedando Y la gente Se va a desconectar En el tiempo Entonces toda esta gente Que aportó Que ayudó Deberían de ser Como los magistrados De garantía Que lo que el pueblo Decidió Que subió Que pidió Y que son Lo que se Lo que trabajamos Finalmente Todo el insumo De lo que la ciudadanía Puso En ahorrar Quien van a ser Los garantes Entre el gobierno De turno Y los políticos Ahí Porque seamos Sinceros Si Este gobierno Va a recibir Esto a fin De El próximo Medio de noviembre Es muy probable Que este gobierno No termine Todo Lo que se va a plantear En las once mesas Es probable Que esto va a pasar Al próximo gobierno Que viene Porque la elección La tenemos en el 2023 Entonces Aquí tú tienes Dos coyunturas Tú tienes Un gobierno Que va a venir En una transición Y que no va a poder Ejecutar Todo lo que va a salir De las once mesas De ahora Y tú tienes También un tema Político Entonces ¿Dónde queda La ciudadanía Civil Que ni va a estar En el gobierno De turno Que vendrá Ni va a estar Ni va a estar Dentro de la política Realmente tú Como que tiraste Todo esto Al vacío Y a ver Allá Pues quien lo agarra Entonces yo creo Que es bien importante De que ahora Se atiene Y ahí yo digo Acá bueno No sé si habrá Buena relación Pero ahí acaba De dar otra idea También pues Buscando esto Que tú tienes Que darle Ese empoderamiento A la sociedad civil En el tiempo Que lo que Aquí se hizo Que se cumpla Y que se haga Porque si no a la final Esto va a ser Un paquete más Que llegó Y aquí Solo festín Y aquí nunca pasó Y me encontraré A Rafael un día En Colombia Cinco años más tarde Y dice Rafael ¿Qué pasó? Pues no sé Nunca se hizo nada Porque esa es la triste Realidad que podemos ver Como el escenario ¿Me explico? No te escucho Sí 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 Por eso me parece Importante incluirlo Para que quede Por lo menos La constancia ¿No? Obviamente Lo correcto Sería lo que Ustedes están diciendo Pero que quede La constancia De hacerlo Ahí subió Una idea Que sacaba Y que podía hacer La idea Que tú pusiste Es muy parecida A la de Marisela Porque La que puso Marisela Es participantes activos Del pacto bicentenario De la Comisión de Deportes Ahí incluyen todos Sí, sí En el momento Que ella estaba haciendo También estaba tirando La idea Porque después No la escribes Y que te olvida ¿No? Sí, sí, sí Entonces ahí incluye todo Y lo que queremos Es garantizar Y dar seguimiento De la ejecución Entonces yo creo que Votemos Y con este Podemos cerrar Con este lineamiento Podríamos cerrar El clúster ¿Están de acuerdo Pedro, Edgardo Y Rafael? Yo de acuerdo Yo de acuerdo Carlos Perfecto Entonces Lo incluimos Ahí va Ya pone Conformar 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 Una representación Con participantes Activos Del pacto bicentenario De la Comisión Deporte Para garantizar Y dar seguimiento En la ejecución De los lineamientos Presentados Perfecto Perfecto Me parece muy bien Marisela Perfecto Me parece muy bien En el lineamiento Que teníamos antes De cerrar Porque Pues se nos había quedado Como en la mesa La parte de la ejecución Entonces Yo no sé Si metemos Como habíamos comentado El tema De ejecute O lo dejamos aparte Antes estaba Establecer una mesa De trabajo Que estudie Y defina El plan nacional Del deporte Tomando en consideración Todas las cosas O no sé Si le ponemos Establecer una mesa De trabajo Que estudie Defina Y ejecute El plan nacional De deportes Con todas las demás cosas O sea que se ha Conformar Esa mesa Estudiar Definir Y ejecutar El plan Es que la ejecución Viene después Los planeadores No ejecutan Los planeadores Revisan Inspeccionan Ellos reciben Esto Y dan Mayor instrucciones O cambian El plan Según las realidades Del caso Así que Sin ejecutar Yo creo que Estaremos bien Marisela Ok Entonces Si quedaría pendiente Porque si no Va a pasar Lo que ha pasado Con los cuatro Planes estratégicos Que tiene El señor Pedro Engavetados Y que no Se han ejecutado Entonces Si deberíamos Tener un lineamiento Garante De ejecutar Este plan Ya que No le damos La responsabilidad A nadie No, no Es que Esa responsabilidad Va a ser Nosotros Basado en la propuesta De Carlos Se puso la propuesta De Carlos Si, si, si La que aprobamos Ok Entonces Ahí está Te veo Como que no estás Muy convencida Marisela No te veo Como muy convencida Marisela Yo veo que son Dos cosas diferentes Estamos conformando Una representación Con participantes activos Del pacto bicentenario De la comisión de deportes Para garantizar Y dar seguimiento En la ejecución De los lineamientos Presentados Pero no hemos Asignado a nadie Que lo ejecute Y son dos cosas Diferentes Una cosa es Los lineamientos Que aquí abarcamos De todos los clúster Y este es Específicamente Que dé seguimiento A los Plan Al plan nacional De deporte Que como Pedro nos ha dicho Y igual yo que Pedro Igual yo que Edgardo Que le he sorprendido Que no se han ejecutado Que nadie Que eso se hace Queda muy bonito Y quedan guardados Entonces yo sí creo Que alguien Debe quedar Como garante De la ejecución O como responsable De dar seguimiento A la ejecución Al plan estratégico Que desarrolle La mesa conformada Con Por la Arriba Entonces Conviene Colocar Eso como un lineamiento Separado Exacto Pero ¿Quién se encarga? ¿Quién se encarga? Porque yo había puesto Una propuesta de lineamiento En un mundo perfecto Nuevamente Eso sería El No es ministerio Yo no sé si hay ministerio Pero en mi día Unos cincuenta años atrás Me acuerdo que Este Eduardo Ritter Aislan Era el encargado De planeación De la presidencia En un mundo perfecto Yo no sé Cómo anda hoy Señor Pedro Analicemos Ese nuevo lineamiento Creo que estamos yendo Sé que Se nos están yendo Las neuronas Pero Creo que Esto es vital Importante Vamos a poner Y Empecemos todos aquí Y El señor Pedro Que ha estado mucho más Cerca En El tema De la política Vamos a decir Que el presidente De la república Llame a Pedro Y vamos a decir Que todos aquí Somos Pedro Concho Le Pedro Acaba de recibir Todo este paquete El patro de cita Y aquí tengo Un cúmulo De cuestiones De deporte Que esto es una locura Aquí yo puedo poner Aquí para que Se encargue de esto Cómo esto se va a hacer Este es un chicharrón La fiesta Es un chicharrón Bien grande Porque el presidente Va a decir Concho Se lo voy a Al director De pan de deporte Llamo Formo un consejo O una comisión De alto nivel Del estado Donde voy a conformar Quienes son los actores Que pudiesen conformar Esta comisión Tomando De que haya alguien Que le haya leído Todo el documento Al presidente Y se lo haya resumido Bueno Bueno presidente La verdad aquí Usted tiene que meter Alguien de salud Aquí hay que meter Alguien de contraloría Aquí hay que meter Alguien de meduca Aquí hay que meter Alguien de la universidad De panamá Aquí hay que meter Alguien de 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 pan de De deporte Que otra institución Alguien de la policía Hay que meter Alguien del MIDE Vamos a ver Las instituciones Que se pueden estar Involucrando En estos roles A la alcaldía O MUFA De los municipios Quien más Podría estar aquí Don Pedro Para ver si usted Como venía esto ¿No? Las instituciones Podría empezar Así como Garantizar La ejecución Del plan estratégico Nacional de deporte A través de una comisión Conformada por Por diferentes actores Que están correlacionados De manera directa E indirecta Al tema Del deporte O sea Estaríamos hablando Si lo vamos a ver Por De arriba Hacia abajo Meduca Va de cañón Como principal Pandeporte El MIDE El municipio De las alcaldías Que ese sería MUFA El Senadi La autoridad De turismo Porque el deporte Tiene que También Todo este tema De turismo La policía Nacional Policía No me gusta Y sí Porque acuérdate Que la policía Nacional La policía Municipal De alguna Otra manera Esos son Entamentos Que ven La parte Comunitaria Y acuérdate Que la policía Manea un gran Presupuesto Con Senafrón De temas Que ellos Apotan Al deporte Porque ellos Ven la parte Comunitaria Contraloría Contraloría Hay una persona Encargada De esa relación Comunitaria En todo lo que Tiene que ver Con cultura Deporte Esa sería Un mejor Contacto También El ministerio De cultura Podíamos También Puede tener Una intervención En la caja Del seguro Social El NINSA ¿Por qué? El ministerio De salud ¿Por qué? Porque estás Hablando de Políticas de Estado Que van a encaminar Cómo El país Puede Disminuir La brecha De Lesiones Tempranas Que están Teniendo los Panamaníos En materia De salud Pública Porque yo Viendo lo que Hoy se está Hablando en las Noticias En la mañana De ayer Es alarmante Que ya En Panamá Ya hay casos De jóvenes Menores De 23 años Que ya tienen Problemas Reinales Y problemas De hipertensión Entonces Un chico De 23 años Ya están Teniendo patologías Y que están Acondicionados A la obesidad A la mala Alimentación A la falta De actividad Física El sedentarismo Oye O sea Que sí creo Que sería Importante ¿No? Edgardo ¿El Ministerio De Economía Y Finanzas? También Claro Economía Y Finanzas También Meduca Meduca Pandeporte Mupa Cenadi Ministerio De Turismo Policía Nacional Contraloría Ministerio De Salud Ministerio De Economía Y Finanzas ¿Metimos Ahí el Mides También? No El Mides Hay que ponerlo Sí, yo lo tengo El Mides El Mides Porque acuérdense Que el Mides Trabaja Todo lo que son Los parvularios Y los COI Y todos estos Cuando tú metes El MEDUCA Pero a la vez Tú señalas Que el MEDUCA Va en representación Del sistema educativo Estás metiendo 12 instituciones más O sea Que forman parte Del sistema educativo Están todas las universidades Ok Por ejemplo Si buscas eso En la ley 34 Digo En la ley orgánica de educación Eso te va a salir así Aparece en las primeras páginas Y Para otro dato Es que los fines De la educación Por ejemplo En Panamá De acuerdo La parte de salud No se refiere a actividad física Sino deporte y recreación Es el medio que recomienda La ley Pero Si tú En vez de poner El Ministerio de Educación A secas Pones El Ministerio de Educación En representación Del sistema educativo Ahí te llevas Al ¿Cómo se llama ahora? Al INAFOR INADE Vas con Todas las universidades Ya sean Pública o privada Te vas con 12 instituciones El grande Que son parte Del sistema educativo Ok Entonces El Ministerio de Educación En representación Del sistema educativo Del sistema educativo PANDeporte 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 Está en el sistema educativo Está metido ahí Pero bueno Ponlo así Para que Albarrope Conviene PANDeporte Separado Conviene Porque Nuestra recomendación Va a ser El crear un ministerio De De deporte Entonces La idea es Es el sucesor De PANDeporte Es el que Que va a estar ahí Marisela ¿Cómo quedaría? Que la veo Tirando tecla A usted A las 12 De la noche ¿Qué hora es ya? No puedo colocar siglas MEF Y MIDE Y MEDUCA No hay que Deletrearlo todo De hecho Buenos días Buenos días Sí Pero a la vez Acuérdate Carlos Que cuando Rafael Que cuando vas a Relatar el documento real Todas las instituciones Tienen que estar Escritas Y Cerradas Entre paréntesis Con su nombre Resumido ¿No? Ok Justo 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 ¿Cuáles son las siglas De la Autoridad de Turismo? O no tiene ATP Creo Si ATP No deja de entrar ¿Ah? Autoridad de Turismo De Panamá Es ATP No tiene siglas No tiene siglas Yo no le tengo Yo no le tengo ATP 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 ATT 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 P P P de Panamá Terrestre P P P de Panamá Policía Nacional Ya voy Que ya me faltan Así es ATP Autoridad de Turismo De Panamá ATP Sí porque no trae El ATTP Autoridad de Transporte Terrestre ¿No? No Ese es ATTT Ese es pura T Ajá Es pura ATTT Dígame ATTT Usted sabe que aquí Como que dice Que a veces Es como Es un mal necesario ¿A qué no vamos A involucrar En el Comité Olímpico De Panamá? ¿O cómo va a quedar El rol de ello? Sí se puede incluir También ¿Sabes por qué? Porque ahora el COI Tiene la línea De deporte Para todo Están los estatutos Del COI De la Carta Olímpica Eso bajó al CON Y lamentablemente No ha bajado A nuestra ley Porque nuestra ley Habla que las federaciones Tienen que descargarse Al deporte De alto rendimiento Pero ya Eso es un vicio Que hay ahí Una falla De que no se la haya Involucrado En lo que es La masividad Si no nada más En la selectividad Ya eso Lo contempla La Carta Olímpica Lo contempla El COM El COM De aquí lo contempla Deporte para todo También tiene que desarrollar Aunque no lo hagan Porque yo la última Le pregunté Bueno y ustedes ¿Qué hacen de Deporte para todo? Una carrera Para celebrar el Día del Olimpismo Y ya se acabó Eso no es nada O sea Tienen que hacer programa En la comunidad Y todo lo demás ¿No? Aquí incluye También el Comité Olímpico De Panamá Yo creo que debe incluirse Porque él Tiene ahora Tarea De Deporte para Todos Ok Entonces Vamos a leer Ya no hay nada más selectivo Para Borre y Anális Olímpicos Ya eso pasó de moda Se ve bien Tienen que hacer deporte Para todos Y están los estatutos De ellos actualmente Y a la final Tienen que poner Y los comisionados Que participaron En el pacto bicentenario Tanto en las mesas Nacionales Y regionales Para que quede Contancia también Como representación De la sociedad civil Porque Ahí en este caso Porque Cuando hablamos De sociedad civil Vienen los clubes cívicos No tengo nada En contra de ellos Pero realmente Ellos no fueron Los que trabajaron Este tema Nosotros no vayan a decir Que van a poner A X organización ONG En representación De la sociedad civil Y la representación De la sociedad civil Realmente ha sido Los comisionados Que han trabajado Tanto en la mesa Regional Y la nacional Eso hay que tener Bien claro Porque si no Tiene un político Y te cambia la regla El juego Ok Entonces Vamos a poner Garantizar La ejecución Del plan estratégico Nacional De deporte A través De una comisión Conformada Por los diferentes Actores Que están Correlacionados Al deporte Ministerio de educación Meduca En representación Del sistema educativo Educativo Instituto Panameño Del deporte Pandeporte La contraloría general Ministerio de desarrollo Social Mides Municipios Y alcaldías Secretaría nacional De discapacitados Enadis Autoridad de turismo ATP Policía nacional Ministerio de salud Minza Y el ministerio De economía Y finanzas Y el comité Olímpico De panamá Y nosotros Y hay que meter La caja de seguro Social Que no se puede Quedar por fuera Porque la caja de seguro Social Trabaja todos los Programas De tercera edad Y todas las Asociaciones De pensionados Y acuerden Que si el deporte Es para todo Hay que ver La parte inclusiva La caja de seguro Social Tiene una estructura Muy separada Minza La caja social Ya lo incluí Pues nosotros Como comisionados Ya tenemos Un lineamiento Solito y aparte Ok Pero no estaría Más que lo mencione No estaría Más que lo mencione Para que se vea Muy reforzado Eso Porque ahí Porque ahí Porque a la final ¿Quién va ¿Quién va a estar ahí Como garante De la sociedad civil? Porque todo lo Porque todo lo Que van a estar ahí Van a ser Van a ser políticos O representantes De instituciones Del estado Pero de la sociedad civil ¿Quién? No van a llamar Pueblo Depende Depende Deporte Ah mira La figura De la representación De deporte ¿Qué tal? ¿Qué representación De la sociedad civil? Eh La comisión De deporte Bla 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 Depende Ya Porque ahora No solamente Nosotros Directamente Nosotros Estamos representando A la sociedad civil Para entender Aquí una cosa es Garantizar la ejecución Del plan Con todas Estas personas Pero en los Comisionados También pusimos Garantizar Garantizar Y ejecutar El plan Hay que cambiar Esta palabra Ejecutar El plan Estratégico Nacional De deporte A través De una comisión Conformada Por los diferentes Y abajo Nosotros Nosotros O ustedes Realmente Como comisionados Son los que Se encargan De garantizar Y dar Seguimiento A esa Ejecución Entonces No podrían Conformar El mismo Estar dentro De ese mismo Alineamiento Porque dentro De todo Los comisionados Están Para garantizar Que eso Se ejecute Todos los Entes Que pusimos Arriba Son los Que van A ejecutar Eso me Gusta Marisela Eso me Gusta Y comisión De alto Y comisión De alto Nivela Vamos a Ponerle Aquí Al Defensor Del Deporte O no Debe estar Ahí Yo creo Porque Es necesario El defensor Del deporte Debe estar Bajo Una De estas Autoridades Que colocamos Allí O dentro De ellas No creo Que Debe estar Ahí Esa es mi Opinión Porque Se va A relacionar Con todo Lo que Es deporte Todo Lo que Se haga Y para Tener una Idea Más Clara Más Adelante Cuando Ya el plan Se está Implementando Es mejor Que parta De El Incipio Y no le Echen un Cuento Cuando Hablamos Alineamiento Del Defensor Del Pueblo Es que Él Estaría Trabajando Sería En la Defensor Del Pueblo Es Defensor Del Deporte Defensor Del Deporte Es 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 Correcto Así Entonces Es Lo que Mantén Tenemos Todo Yo creo Que ahí Están Todos Lo más Importante Mira Ahí Inclusive Ahí Faltaría Un actor Importante La Empresa Privada La Empresa Privada No Eso Ya Algo Separado Eso Se Trataría En Esa Alianza Pública Privada Pero Para Mí No Porque Ya Se Vuelve Que Empresa Privada Se Involucra Si Involucra Copa Airlines Otra Empresa Va Así Ah Usted No No Eso Ya Trae Un Complique Innecesario Para Mí Edgar De hecho Parte Del plan Es Gestionar Con la Empresa Privada La Inversión Y El Apoyo Y Todas Las Cosas Ok Se Imprime Estamos Todos De Acuerdo Marisela La Última Solo Me Queda Una Consulta Estos Organismos Que Colocamos Allí Deben Ir Organizados De Acuerdo A Algo En Específico O Así Como Los Puso Está Bien Permítame Leerlo Por Favor Ya 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 Están Todos Allí Carlos Sí No Estoy Borrando Lo que Tú Has Escrito Lo que Estaba Repitiendo Lo que Tú Escribiste Ya Ahí En El Tema De Los Municipios Creo Que Sería Municipio De Panamá Que Sería El Principal Y Y Pro Pero Como Que Los Municipios Tienen Una Cosa La Mupa ¿No? Que Eso La Asociación Ellos Tienen Una Asociación Pero Sería Así Como Mupa Como Ellos No Recuerdo La Mupa Creo Que Es Lo que Agrupa Todos Los Municipios A Nivel Nacional Porque El Municipio de Panamá Sería Anamal de Panamá Entonces 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 Carlos Lo Pondría Como Un Representante De De La Asociación De Municipios Mira Yo creo que Entendríamos Que pone Alcaldía De Panamá San Miguelito Y Mupa Porque Porque Si no Entonces Puede Dejar Sería Alcaldía De Panamá Y San Miguelito Y Un Representante Del Mupa Para que Haga Mayor Fortaleza Yo creo que Un Representante De Mupa Bastaría Y Alcaldía Lo que pasa Es que El Alcalde De Panamá Tiene Un Poder Político Importante También Porque Ellos Son Deportes Comunitarios Pero Y Acuérdense Que La Calía De San Miguelito Administrativamente Están Separadas El Alcalde San Miguelito De San Miguelito De Panamá De Panamá Y Estamos Dentro del País Y Entonces Del Interior Para Allá Bajo Sería Mupa No Municipal Exacto Ahora Se ha Abierto Alcaldías Municipios Y Alcaldías Puede Ser Representantes De Municipios Y Alcaldías Yo creo Que Con Eso Basta Sin Especificar Municipio De Panamá Sí Porque De hecho Para que Todo Estén Abiertos Representantes De Municipios Y Alcaldías Sí Yo creo Que Es Mejor Señores Votamos 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 Fueron Bastantes Neuronas Sí Edgardo Tu voto Edgardo Tu voto Para allá A dormir Ojo Antes De Cerrar Nos Nos Queda Para Que Medidores Y Metas Así Como Para Que Lo Vayan Maquinando En Que Podemos Establecer De Medidor Y La Meta La Meta Es Más Fácil Pero Cómo Vamos A medir Este Cluster Edgardo No Está Estoy Aquí Estoy Aquí Estás Tomando Una Cerveza Y No Invitas Oye Yo Quería Yo Quería Un Dompli Una Cosa De Bacalá Una Cosa Rica Y De Colón ¿Cómo estás Edgardo? Que Ya Quiero Ir A Dormir Nos Vemos Mañana Tengo Un Cepelio Mañana Mañana Seguimos Maricela Si Nos Vemos Hoy Nos Vemos Hoy Gracias Gracias Saludos Chau